Uno que tenía cita con el dentista a las 12 de la mañana y el hombre se le pasó y se presentó ya a las 2 de la tarde, ya estaban cerrando, el dentista recogiendo y dice este hombre, haga usted el favor, hombre, no me puede mirar un momentito la boca, que es que quería hacerme un presupuesto y dice el dentista, no, ya tiene que volver usted a coger cita y venir otro día pero haga usted el favor, hombre, si yo es por tener una idea más o menos de lo que me va a costar y haga usted el favor, hombre, de mirarme la boca y dice el dentista, no, no, de verdad no puedo porque me tengo que ir mire usted una cosa así rápida, así por encima, para tener yo una idea y dice el dentista, anda, venga, te debería hacer una cosa rápida, abre usted la boca y hace el hombre ahí dice, uh, tiene usted la boca fatal, caballero dice, por eso, por eso quería yo arreglarme la boca y que me hiciera usted un presupuesto dice, bueno, vamos a ver, mira, así por encima, que es que me tengo que ir las dos paletas valen 1.650 euros cada una con el implante los dos colmillos valen 1.450 euros con el implante cada uno los dos incisivos, 1.750 euros más el implante cada uno y dice este hombre, párate, 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 para, 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 para ¿qué es lo que hay barato? dice el dentista, hombre, lo más barato son las muelas que valen a 350 euros camuela y dice este hombre opormelo todo de muela mira un profesor de universidad que coge un tren en el norte de España y en la primera parada del tren se monta un pastor el hombre con su boina, con su bastón y se sienta enfrente del profesor y cuando ya llevan un ratillo en el tren le dice el profesor, ¿es usted pastor? le dice, señor, ahí voy a Córdoba a comprar una oveja que si me gusta pues ya me la traerán en un camión y usted, dice el profesor, yo soy profesor de universidad y voy a Sevilla que me van a dar una medalla al mérito ¿no? sigue el tren para adelante y al rato dice el profesor ¿qué le parece a usted, caballero, como hay tantas horas de viaje y de kilómetros? bueno, ¿qué le parece si jugamos a un juego de preguntas y respuestas? y para darle un poquito de aliciente pues nos jugamos un dinerillo y dice el pastor hombre, es que usted tiene ventaja usted es profesor, yo soy un simple pastor dice el profesor no, pero yo le voy a dar a usted una ventaja buena si usted me hace a mí una pregunta y yo no la sé le doy a usted 200 euros y si yo se la hago a usted y usted no la sabe usted me da a mí 50 dice el pastor ah, si es así, vale o dice el profesor, empiezo yo ¿en cuántas partes se puede dividir un átomo? dice, ¿un átomo? yo no he escuchado un átomo en mi vida toma usted, los 50 euros dice el pastor, ahora voy yo ¿qué animal vuela y no tiene alas? y nada y no tiene aletas y empieza el profesor a pensar ¿nada y no tiene aletas? ¿y vuela y no tiene alas? no lo sé toma usted, 200 euros ¿qué es lo que es? dice el pastor yo tampoco lo sé toma usted 50 30